Esta es nuestra querida Nazca, tierra linda y misteriosa que va creciendo. Escenario de cultura ancestral, historia y tradiciones. Una tierra llena de oportunidades y encanto especial que hace que sus visitantes siempre regresen. Su cálido clima y nobleza de su gente la convierten en una ciudad inigualable. Hoy, con entusiasmo y alegría, celebramos 80 años de creación política de esta tierra que nos ha dado tanto. ¡Feliz aniversario Nazca! Municipalidad Provincial de Nazca